San Lorenzo consiguió su primera victoria en el campeonato, fue 2 a 0 frente a Tigre, Pareiro y Erazo, los tantos de la victoria del equipo de Rubén Gallego y Insúa. Esta fue la reacción de los hinchas, este testimonio ya pensando en Huracán. Bueno, ¿y cómo lo viste a San Lorenzo hoy? Bien, muy bien, la verdad, jugamos un partidazo, Vareiro fue el mejor para mí, es un jugadorazo y bueno, si ve todo Vareiro le quiero mandar un saludo. Está bien, y ahora se viene el clásico, señor Huracán, ¿algo para decir? Le vamos a romper todo, le vamos a ganar 3 a 0. ¿Cómo viste el ingreso del colombiano nuevamente, que entró bien, que hizo un gol, cómo lo estás viendo? Bien, a Lukaku lo estoy viendo muy bien, la verdad. ¿Crees que romper la racha, ganar por primera vez en este campeonato, ahora empieza la senda de la victoria o todavía le falta al equipo? No, Diego, que estamos bien, podemos ganar contra Huracán y los próximos partidos también los vamos a poder ganar. Gracias. De nada. ¿Y cómo lo viste hoy? Espectacular, espectacular. ¿Cómo te gustó el equipo? Vareiro. Y ahora el próximo fin, la de los clásicos, ¿cómo lo ves? Lo ganamos sin duda, como siempre. Gracias. Bueno, ¿cómo lo viste a San Lorenzo hoy? Y cambiamos la actitud, ya volvimos a ser el viejo San Lorenzo, estamos jugando con más fútbol cero, pero ganas es lo que nos está sobrando y lo que apoyamos todos nosotros afuera. Se venía la fecha de los clásicos, ¿cómo lo ves? Como siempre, ellos nos tienen más odio que nosotros a ellos, pero es un partido más, es un clásico de barrio muy desparejo y va a pasar como siempre, fetejando a nosotros. ¿En esa actitud a qué jugador destaca? En esa actitud, Romagna, un refuerzo que no lo teníamos en cuenta, Eraso, impresionante, Ibraida como siempre. Irala es una revelación y esperemos que siga así todo el campeonato. Muchas gracias. A vos, un abrazo. Bueno, ganó San Lorenzo, se rompió la racha, ¿cómo lo vieron al equipo hoy? El primer tiempo lo vi mejor, adelante. El segundo volvimos a ser el de siempre, tirados más atrás. Porque con nueve contra Tigre, tendríamos que haber ganado mínimo cinco goles. ¿Y vos cómo lo viste? No, yo bastante bien, mejor que los anteriores partidos. ¿Quién es el que más te gustó hoy? En Irala. ¿Irala? Irala es mejor. ¿Y usted? No, a mí el segundo tiempo, con el negro jugó poquito, pero el negro un jugadorazo que metió, impresionante. Y no, a mí, en verdad, el equipo en general mucho no me gusta. Maroni, el chiquito Luján, jugó muy bien. Pero en verdad, si te digo la posta, yo quiero que se vaya Insúa. Quiero que se vaya. Veintinueve fechas, cinco partidos ganamos. Este es el sexto. Bueno, y ahora se viene la fecha de los clásicos. ¿Cómo están confiadas, tranquilos? ¿Cómo lo ven? Posta yo estoy confiada porque no me das por qué. Si se da por la camiseta, le ganamos siempre. Pero un poco de miedo, no sé decirte, ¿no? ¿Vos? No, yo no. Huracán siempre le ganamos, es nuestro hijo. Sí, o sí le vamos a ganar. Muchas gracias. A vos. Salud. Bueno, ganó San Lorenzo, primer victorio en el campeonato. ¿Cómo lo vieron? La verdad, yo vi a San Lorenzo muy bien. Siento que jugó excelente. Muchos centros que estuvieron a esto de que fueran gol. Pero bien, bien. ¿Quién es el que más te gustó? El que más me gustó... Creo que se llama Hernández. El negro Hernández. ¿Romania? No, el delantero. El aso. El aso. Ese. Me gustó mucho. Siento que es nuevo, pero creo que puede ser uno de los mejores delanteros de San Lorenzo. ¿Y usted, maestro, cómo lo vio a San Lorenzo? Lo vi muy bien. El partido anterior también vinimos. La verdad que el partido anterior me gustó más que el segundo tiempo. El primero... No sé por qué se tira siempre atrás, pero hay que poner más delantero y tenemos equipo. Y bueno, el domingo creo que a Huracán le vamos a... A Huracán le vamos a pasar el trapo. ¿Por qué ganó hoy San Lorenzo? Y ganó porque puso lo que tenía que poner. Ganó porque jugaba con... Aunque jugaba con un equipo que estaba jugando el descenso, porque Tigre se está yendo al descenso. Si sigue así, este... Y jugaron bien Tigre, pero San Lorenzo puso lo que tenía que poner y bueno, acá estamos. Nos anularon un gol, como siempre, los árbitros en contra de San Lorenzo anulando los goles. El otro día nos anularon uno y nos anularon otro y así sucesivamente. Fouls, se tiran como mantequita y cobran fouls para ellos y a nosotros nunca nada. Así que que se pongan las pilas los árbitros también. Próximo fin de... ¿Cómo lo ves? Próximo fin de... ¿Eh? El próximo fin de contra Huracán, ¿cómo te ves? Muy bien, muy bien. ¿Y usted maestro? También, también. Y siempre lo tenemos de hijo, así que Huracán va a perder el domingo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿y ganó San Lorenzo? ¿Cómo lo viste? Bien, bien. ¿Qué es el jugador que más te gustó hoy? El perrito, o Vareiro. ¿Por qué lo ganó San Lorenzo hoy? Con actitud y jugando bien. La próxima fecha frente a Huracán. ¿Y cómo te ves? Bien, por ahí, con actitud así seguimos, podemos seguir ganando. ¿Y tirás algún resultado para el próximo partido? Un 2-1. ¿Goles de quién? De Vareiro y el perrito. ¿Quién quiere mandar un saludo a alguien? A Martín Amario, a una amiga y a mi papá. Muchas gracias. De nada. Hola amigo, bueno, ¿y cómo lo viste a San Lorenzo? Y bien. Anduvos jugando bien. ¿Qué jugador destacás en el día de hoy? El perrito Barrio. Sí. Y... ¿Qué es lo que más te gustó hoy del equipo? Que juega bien. Que juega bien. Sí. ¿Lo bancás a Insuba? Sí. ¿Sí? Sí. Se viene Huracán. ¿Estás tranquilo? ¿Te animás con algún resultado? No sé. Bueno, ¿le querés mandar un saludo a alguien? A mi mamá y a mi hermanita. Ahí está, muchas gracias. Gracias. Bueno, ganó San Lorenzo, primera victoria del campeonato. ¿Cómo lo vieron? La verdad que muy bien. Se jugó como... Tenía que haberse jugado desde el comienzo, pero bueno. ¿Quién es el jugador que más destacás? Y lo destaco a Barrio, pero por los pocos minutos que tuvo Lukaku, también se lo destaca. ¿Vos cómo lo viste hoy de San Lorenzo? No, la verdad hoy se notó un cambio muy bueno. Lástima del gol que fue upside, pero bueno, tres puntos, tres puntos. Se viene Huracán. ¿Y? ¿Algo para decir? Fuerza del equipo, hay que mentalizarse ya en el partido y bueno, y a jugarlo el domingo. ¿Qué es lo que más te gustó hoy de San Lorenzo? Hoy cambió la actitud. A diferencia del otro partido, el segundo tiempo estuvo bien contra Estudiantes, pero cambió la actitud. ¿Y algún jugador para destacar? Barrio, Lukaku. Romagna, como siempre. Raida. Raida. ¿Por qué lo ganó San Lorenzo? Porque cambió la actitud, pero déjame decir algo más. Teníamos que haberlo cerrado el partido ya cuando estaban con uno menos, pero bueno. Insuba tiene que meter cambios y se festeja igual el triunfo, pero bueno, ya está. ¿Algún saludo que quieras mandar? Un saludo a mi familia. Y una cosa más, zafamos, está bien, fobsay, pero si ese gol era gol, zafamos. Si no entraba la Roca Sánchez. ¿Vos va para decir respecto al partido que viene contra Huracán? Los clásicos hay que jugarlos, ganarlos como sea y pase lo que pase y ojalá sumar a tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se llama el pequeño tu nombre? Bueno, yo me llamo Ulises, ¿él se llama? Lolo. ¿Y Lolo, Lolo, gritaste hoy adentro de la casa? ¿Grataste mucho? ¿Gritaste los goles? Sí. ¿Y cómo lo viste hoy a San Lorenzo? Y la verdad lo vimos bien, cada vez la actitud está mejor el equipo, se lo ve más sólido. Hay que por ahí ajustar un poquito con el tema de se dejar los partidos, pero yo creo que con el coger de los partidos vamos a ir mejorando mucho. En esa actitud, que en algún momento estuvo con un hombre más, después con dos, ¿por qué le cuesta a San Lorenzo aumentar un poco más rápido teniendo en cuenta que Tigre está bastante flojo? Y hay que ver el tema de cómo se sienten físicamente hoy los jugadores, psicológicamente también. Yo creo que veníamos de muchos partidos malos, también les juega eso a la cabeza, pero yo creo que hoy se lo vio bien, dentro de todo estando con onces iguales o con un jugador de más. Y así es, no hay que negociar nada, San Lorenzo tiene que ir a jugar siempre y plantarse a cualquier regalo. ¿Y Lolo? ¿Gritaste mucho los goles? ¿Algún festejo o algo para acá, para decir? ¿Algún festejo? ¿Que se viene Huracán? ¿Cómo es el festejo? El festejo varero. Ahí. Ahí está, ya. Ahí se viene el festejo varero para el Clásico. Para el Clásico, justamente se vienen las festejas de los Clásicos. ¿Y cómo lo viven ya pensando en Huracán? Y los Clásicos hay que ganarlos, somos a Lorenzo, en el historial manda. A los jugadores lo veo muy bien, ya del partido anterior, que merecimos ganar con estudiantes. Así que toda la fe en este Clásico que vamos a ganar y traer los tres puntos a casa. ¿Lolo, cómo es el festejo? ¿Cómo es el festejo? Ahí está, muchas gracias. Gracias, amigo. Ahí está. Bueno, ganó San Lorenzo, me imagino que felicidad. ¿Cómo lo vieron al equipo hoy? Sí, contento. La verdad que merecíamos esto, necesitábamos esto. Y esperemos que sea un comienzo de algo positivo, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? A mí. ¿Y? ¿Gritaste mucho? Sí. ¿Estás contenta que ganó San Lorenzo? Sí. ¿Vos cómo es tu nombre? Alexis. Se viene Huracán, ¿y? ¿Cómo lo vivís ya pensando en la próxima fecha? Eh, qué sé yo. Va a ser fácil comer Huracán. ¿Qué es lo que más te gustó hoy el equipo? Cómo jugó y que llegamos varias veces. La verdad que llegamos varias veces al arco. ¿Y de Eraso, de Román y algo para decir las incorporaciones nuevas? Sí, Román y la verdad buen defensor. Y nada, eso. Qué sé yo. ¿Te animás con algún resultado para el partido frente a Huracán? No, no. Mejor no. No, eso no se dice. Yo sí me animo. Bueno, dale. A ver, vamos acá. Huracán 0, San Lorenzo 2. ¿Quién es el jugador que más te gustó o que te viene gustando? Y Román y la verdad que hasta ahora me viene sorprendiendo. Ojalá que se mantenga en ese nivel, pero muy bien. Por ahora muy bien Román y me sorprendió la verdad. ¿Qué es lo que cambió respecto a los partidos anteriores? ¿Le costaba a San Lorenzo conseguir la primera victoria? ¿Hoy lo pudo hacer? Yo creo que San Lorenzo no ligaba nada. Nada. Desde que empezó el campeonato podíamos haber ganado. Con Unión acá de local no se nos dio. Hubo un torrezaño de Ferreira en tiro libre. En Belgrano también pudimos haber ganado. Cuando Belgrano se quedó con un hombre menos. Lo teníamos para ganar. No se nos dio. Con Estudiantes lo mismo. El segundo tiempo teníamos para ganar. Tampoco se nos dio. Y bueno, hoy por fin pudimos conseguir esa victoria como para arrancar. Bueno, a festejar. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Nos vemos. Gracias. Consiguió la primera victoria a San Lorenzo. Contame, ¿cómo viste el equipo y cómo lo viste ahí adentro? No, muchísimo mejor la verdad. Con más seguridad. Nos sirvió que bueno, echarán a uno, echarán a dos. Pero se vio con bastante seguridad el equipo. Se entendieron bien los jugadores. Cosa que no estaba pasando anteriormente. Pero nada, bastante bien. Bastante, bastante bien. ¿Jugador a destacar en esta tarde, en esta victoria frente a Tigre? Uy, muchos. Me gustó mucho Romagna, me gustó mucho El Perrito, me gustó mucho Barreiro, Braida, como se nos votaron, Leigh. La verdad, todos muy bien. No hay alguien que elegir porque todos la hicieron de 10. ¿Por qué le costó a San Lorenzo conseguir su primera victoria? Eh, yo creo que es cosa de conocerse más que nada, de entrenar, de practicar. Sí, no, no, las victorias no se van a conseguir de esa, de otra manera. No es suerte, es trabajo nomás. Se viene Huracán, ¿algo para decir? Que lo tenemos de hijo, sí, que la sigan contando. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.